No es nada halagador lo que está ocurriendo en Venezuela, en Valencia, bueno ya ustedes saben lo que está ocurriendo con la luz, con el agua, agua no hay y nadie da la cara, lo más incómodo de todo es que nadie da la cara, porque si dijeran mire este es el problema y se le creyera y ya uno supiera, ok, uno entiende todo, uno entiende que pudieron haberse cogido los reales los anteriores que son los mismos que estos, pero bueno ellos siempre le echan la culpa a los anteriores, y digo los anteriores hace algunos años, no tampoco porque ya estos tipos tienen 22 años en el poder, Lo cierto del caso es que pareciera que andan en otra jugada y no de gobernar, no de administrar, sino de negociar, y cuando hablo de esto no estoy refiriéndome solamente a los chavistas maduristas, Me estoy refiriendo a esta casta política que le ha hecho la comparsa durante más de dos décadas a estos chavistas, ok, porque imposible si la mayoría, la mayoría, no militante de ningún partido político o no militante de ninguna tendencia, La mayoría ciudadana, ok, quiere un país distinto, quiere ser gobernado por gente distinta, no puede ser que siendo la mayoría opositora a este régimen, hayamos estado o hayamos permanecido 22 años bajo el mismo yugo cubano, no puede permanecer ningún gobierno si no hay complicidad en gente que se disfraza de oposición. Entonces, cuando les decía que no solamente son estos 22 años, sino también, es imposible que un régimen se mantenga por tanto tiempo siendo tan malo, tan perverso, siendo un destructor, Es imposible si no existe un cooperador, un cómplice, y de eso es lo que se trata en esta Venezuela actual. Y cómplices, cómplices que se mimetizan con los, con gente que es del chavismo, pero se mimetizan en la oposición, O si no son del chavismo, hacen negocio con chavismo, que quizás son hasta peores que el chavismo, porque el chavismo ya uno sabe quiénes son. En cambio esto, bueno, tú sabes, empiezan, ya está, amigos de uno, creen en ellos, que si uno los critica, lo que están haciendo ahorita, ahora el G4, Bueno, a uno le caen encima, y entonces le dicen, divide, tú lo que haces es dividir, tú no haces sumar. Mire, yo desde hace años, da como cosa, no hablar en primera persona, pero yo les puedo decir algo, Que yo fui el primer preso político de este régimen, en el año 2001, empezando la tragedia chavista, en enero. Y me han abierto procesos, es decir, a mí no me pueden estar diciendo que divide, que yo soy un divisor, no, 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 no. Que nos hemos mantenido por el mismo rumbo, que nos hemos mantenido, si yo no estoy de acuerdo con lo que estaba antes de Chávez, Mucho menos estoy de acuerdo con lo que ha venido después de Chávez, que es lo mismo. Pero por supuesto, bueno, groseros, todo eso. Los anteriores presidentes y ministros, había gente sana, muy sana, gobernadores muy sanos. Ex ministros extraordinarios, que podía uno verlo y toparse con ellos, después de ser ministro, En una panadería, comprando el pan, comprando la leche, haciendo adecos o siendo copellanos. Esa no era la, aunque se hablaba de los políticos, pero había políticos de, de, como te digo, responsables. Habían políticos, no, no, también tenían vocación de ser servidores. Muchos, muchos copellanos, mucha gente que han sido gobernantes. Y ustedes lo ven, con la misma, este, ahora, ya, después de 20 años, que se han retirado de la política, que vivieron aquella política del punto fijismo. Ustedes los ven, oye, con sus familias, sus nietos, módicos. Ahora, yo quisiera preguntarle a ustedes, qué chavista, qué madurista, ok, puede salir sin guardaespaldas. No por peligro que lo asesinen o no, sino que entre ellos mismos se desconfían. O verlo en una panadería comprando pan. O verlo, o uno de estos bichos que se han lucrado. Ustedes lo han visto por ahí haciendo vida normal. Antes, cuando uno salía al restaurante, en la Cuarta República, como estoy diciendo, este, o, recién comenzada esta tragedia, uno veía como un gobernador, siendo gobernador inclusive, visitaba un restaurante con su familia. Nada, normalito. ¿Por qué no se le tenía miedo a la gente? Porque, bueno, estos no. Estos, como están acostumbrados a llevar una vida de pranes, una vida como la de Venezuela, la han convertido esta gente en un pranato. Entonces, los pranes siempre tienen luceros, tienen los volantes, como se denominan en las cárceles, gente que los protege, porque andan en cosas malas, ok, andan en cosas malas. Los anteriores pudiéramos atacarlos, malo, por supuesto, es una perversión, la corrupción es una perversión, pero pudieron haber tenido algunos que otras comisiones, algunos que otras perversiones de ese estilo. Malo, muy malo, pero es que estos tipos no es que están metidos en el negocio de la corrupción, de las comisiones, sino es que están metidos en los, ellos son los constructores, ellos son los traficantes, ellos son los explotadores de las minas, ellos son los que dirigen el negocio del petróleo, el de la gasolina, el de esto, todo, todo. O sea, han hecho como de Venezuela, no su negocio, sino cómo exprimir a Venezuela, hasta más no poder, sin dejarle una obra tangible. Dígame, ¿qué obra han hecho en estos 22 años por Venezuela? Lo más visible puede ser algo totalmente inconcluso, que yo no sé cuántos millones o millardos de dólares se llevó ese ferrocarril, que todavía uno ve la estructura por aquí, por aquí, por la autopista regional del centro. Pero lo que han hecho es robar, robar y convertir a Venezuela en un desastre, desmoralizar a Venezuela, hacer que el venezolano sea, saque de adentro lo peor que pueda tener cualquier ser humano. El resentimiento, la envidia, el odio. O sea, vean el lenguaje de cada una de estas personas que usurpan el poder. Yo no sé si la palabra usurpación hasta como es muy delicada. Quienes están en puestos de mando, pues sean militares o sean civiles. Veanlo, ¿cuál es su lenguaje? El lenguaje es de odio, el lenguaje es de muerte, el lenguaje es de bueno, de ataque. Yo nunca vi a ningún presidente de la república, a ningún gobernador, nunca, nunca, nunca decir alguna grosería en público. Nunca la vi, porque los gobernantes son ejemplos, deben ser, son vistos como ejemplos. Imagínense el ejemplo que están dando los que en este momento dirigen la política o los entes gubernamentales. Porque también hay muchos políticos que hacen negocios con el chavismo, se mantienen con el chavismo y creen que por ser más groseros o comportarse como chaves o como estas cuerdas de inmorales, creen que son más populares. Esa no es la Venezuela que yo quiero. Yo quiero una Venezuela decente, con un lenguaje decente, que no hace falta insultar, no hace falta la chavacanería para podérsele acercar a la persona más necesitada. Porque aquí se tiene un falso concepto, que mientras peor hables, más abajo llegas. O más abajo llegas no, les llega a las personas que tengan menos condiciones económicas. Como que si ya estás apartando las clases, hay que hablar de manera seria, decente, responsable, porque el nivel del venezolano hay que subirlo y recuperarlo, porque esta gente lo que ha hecho es destrozarlo. Y volviendo al tema inicial entonces de la descomposición venezolana, que como veo yo en este momento el panorama, lo veo como lo deben estar viendo cada uno de ustedes. Ustedes cada uno lo deben estar viendo como que si estuvieran en un cuarto oscuro, que no saben qué pasa, que es un túnel, que no saben qué pasa ahí después del túnel. Ustedes me dirán, hay que tener esperanza. Yo sí tengo esperanza, porque lo que uno jamás se debe dejar vencer, sí, en la mente. Y tratar de llegarle a la mayor cantidad de gente posible para quitarle el velo de los ojos o la venta de los ojos a muchos que pueden seguir creyendo que es obtener un errado concepto de la unidad. La unidad nadie la puede decretar. Por allí hablan de la unidad, pero tú no te salgas de la unidad. ¿De cuál unidad estás hablando tú? ¿Unidad de estos voceros mayoritarios de la Asamblea Nacional que no han convocado una sesión para hablar del cese de la usurpación como lo bautizó Juan Guaidó? ¿Que lo que hablan son de tantos temas que no es el necesario en este momento? Importante, sí, pero lo urgente en este momento es salir de la tiranía. ¿Cuántas sesiones se han convocado para hablar del cese de la usurpación? ¿Cuántas? Díganmelo. ¿Cuántas? Si ese debe ser el tema de todos los días, de cada sesión o de la sesión permanente. Ya estamos en la mitad del año. Es decir, se fue un año del cese de la usurpación del año pasado, del 5 de enero del 2019, y ya estamos, creo que hoy es 3 de julio. Creo, creo, no sé si es 3, pero creo que este de julio, tengo esa confusión. Uno con esta cuarentena pierde la noción de si es 3, es de lo que dicen que es viernes. Si es 3 o es 2, creo que es 3. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo estoy con la unidad, pero no con la unidad a favor de una agrupación que quiera convivir, cohabitar, mantenerse, chupar. No, yo estoy con una unidad que es salir de esto. Y esto no vamos a poder salir solos, no vamos a poder. Lo que tenemos que estar unidos es en la manera de pedir cómo salir de esto, cómo organizarnos para salir de esto, que no es la vía electoral. No es, no es. Ya ustedes van a ver, ahí al final se van a acordar que tal, qué sé yo, por qué usted cree que se echó para atrás esa expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Bueno, recuerden que siempre la Unión Europea ha estado de acuerdo con que de esto hay que salir vía electoral, vía de diálogo, tal y qué sé yo. Olvídense que con los planes ni se dialoga, sí. Inicialmente puede dialogarse, pero para desalojarlo. Pero ya es que ha pasado mucho tiempo, muchísimo tiempo. ¿Cómo y cuándo salimos de esto? Aquí yo le voy a decir cómo y le voy a decir cuándo. Ok, para terminar el cómo es cuando todos o la mayoría, que somos la mayoría. Ok, que no estamos de acuerdo con el régimen. Dejemos de estar creyendo en esas encantadores de serpientes o creyéndole a los mismos que nos han venido engañando, que están supuestamente dirigiendo la oposición y nos han venido engañando durante más de 20 años. Cuando dejemos de creer en ellos, bueno, yo no creo, pero cuando todos dejemos sin complejos, ojo, sin complejos, sin complejos, no es que los estoy atacando ni nada de estas cosas, no. Cuando entendamos que ni el diálogo ni la elección son capaces de, son herramientas para combatir a un planato, cuando entendamos y nos unamos de verdad en ese propósito, ok, y nos organicemos de verdad cada quien, en sus urbanizaciones, en sus barriadas, en sus condominios, donde sea, ok, entendiendo y sabiendo enviar el mensaje correcto a los posibles aliados. ¿Quiénes son nuestros posibles aliados? ¿Nos posibles aliados le guste o no le guste a mucha gente? El principal es Estados Unidos, ¿o no? O es que me decís, oye, vale, ¿te gusta Estados Unidos? Y yo, a mí me gusta mil veces Estados Unidos más que Venezuela. Y me gusta que la gente le tenga miedo a las leyes. A mí me gusta que, epa, existan contrapesos o no. Ah, ¿que me gustaría un país mejor que Estados Unidos? Sí, puede ser. Bueno, pero eso tenemos que construirlo nosotros. Pero primero tenemos que salir estos vagabundos, epa, rojos, y los que hacen negocios con los rojos. Hay que salir. Entonces, esta es una oportunidad muy importante. Porque en noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Y Donald Trump es el presidente que va a la reelección y ve a Venezuela y la menciona mucho. Nosotros tenemos que demostrarle a él. De nosotros hay muchísimo en Estados Unidos. Hacer verdaderas manifestaciones. Así como ustedes ven, manifestaciones del orgullo gay, del orgullo tal, del orgullo fulanito. Manifestaciones verdaderas. Manifestaciones, hey, un momentico. Pero nosotros queremos que nos ayuden porque la Fuerza Armada aquí en Venezuela le obedece es a un tirano. No le obedece es al pueblo. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Bueno, el pueblo somos nosotros. Ustedes dirán, no vale, no nos traten de pueblo. Háblennos que somos ciudadanos. Ya va, vamos a hablar lo que siempre yo repito. En los estados hay tres elementos para su conformación. Territorio, poder y población. El territorio es la extensión geográfica de Venezuela, donde estamos sentados, donde se asientan los ciudadanos, donde conviven las personas. Un millón de kilómetros cuadrados. El poder es la tiranía. ¿Quién es el que manda? El poder se divide, de acuerdo a Montesquieu, se divide en el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Estas son las ramas del poder público. Y el pueblo, territorio, poder y población. La población es el pueblo. Entonces, cuando se habla de autodeterminación de los pueblos, somos nosotros el pueblo y no el poder, que en este caso está en manos de una tiranía, que dirige y gobierna las ramas del poder público. El pueblo es quien tiene que autodeterminar su futuro. Nosotros tenemos, estemos donde estemos, hablar con claridad, hablarle a la Fuerza Armada, no esperar un quiebre, por favor, o Fuerza Armada quiebrese, no se van a quebrar. Porque los capitotes son parte del planato. Y los que están, los honestos, que hay honestos allí también, tampoco se van a quebrar, porque de este lado no ven confianza. No ven confianza. Al principio ofrecieron, imagínense ustedes, y que la ley de amnistía, malandro con ley de amnistía, no, si la ley de amnistía yo seguí malandro, voy a salir de esta mantequilla, no chico. Es ley de amnistía, que si yo dirijo todo. Entonces, aquí lo que hay que ofrecerle, mire, al que siga comportándose robando es Regi Candado. Aquí lo que hay que ofrecerle a esa gente que siga vagabundeando, a esos fiscales, a esos jueces, a esos militares que sigan traficando con gasolina, o a esos que se han enchufado, o a esos vestidos de rojo, usted se va a ver con la justicia. No es que lo van a extraitar para Guantánamo, o lo van a extraitar que se dice millones de dólares por la cabeza de fulano y tal. No, 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 no. Aquí mismo hay que juzgarlo. Pero con tribunales serios, no con esto que designan a dedo. Pero para poder hacer eso, necesitamos fuerza. Una fuerza inicial, una fuerza. Ustedes dicen, pero ¿cómo? ¿Dónde la sacamos, hermano? Autodeterminación del pueblo, el principio de la responsabilidad de proteger a los pueblos. ¿Cómo conquistamos? ¿Cómo negociamos? Eso sí estoy de acuerdo en negociar. ¿Cómo negociamos y con quién negociamos? Esa cooperación o esa alianza militar. No para asesinar, sino para obedecer al pueblo. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos un país libre, ¿verdad? Sí, que no dependa de Cuba, ¿verdad? Tampoco de Rusia, ¿o qué? Menos de Irán. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Que no esté el ELN aquí, ¿verdad? Ni tampoco la FARC. Que los ganaderos puedan desempeñar su trabajo normalito y los comerciantes. Y que venga capital privado para acá. Todo eso, ¿verdad? Es lo que queremos. Eso no lo podemos hacer. Porque aquí no está garantizada la propiedad privada. Aquí hay que pagar vacunas. La guerrilla anda por aquí. Eso lo hacemos, hermano. Para contestarle al cómo. Cuando se constituye aquí en Venezuela. Lo que debe denominarse el plan Venezuela. Sin complejo. ¿Cuál es el complejo? Si no, si estamos secuestrados. ¿Y cómo es el plan Venezuela que yo diría? Que en un gran papel, en un gran manifiesto, se diga, hey, aquí va a haber una cooperación militar. Eso es lo que deben estar con... Deberían, pero no están. Están en otros negocios. Que si los lingotes de oro de Inglaterra, que cuánto se le va a pagar el bufete. De que defendió Venezuela. Cuando aquí tenemos un procurador. Y debería haber un procurador. Que ya deben estar sus honorarios. En la ley de homolumentos, pues. Pero no. Aquí lo que es negocio. Igual consigo. Cómo refinancian las deudas. Cómo pagan a los tenedores los bonos 2020. Total, aquí están haciendo negocio de lado y lado. Es negocio lo que están haciendo. Por eso empecé hablando del negocio. Aquí ven la política. Es como negocio. No como mejoramiento de un país. Y me gustaría... A mí me importa un comino. Cómo se llame quien sea el presidente. Quienes sean los diputados o los gobernadores. A mí lo que me interesa es que vivir en un país donde yo tengo oportunidades de surgir. De acuerdo a mi trabajo. Y no de acuerdo a mis carantoñas. Con algún régimen de turno. O algún gobernante. Si el gobernante es el conserje. El gobernante es el que debe estar pendiente cómo recuperar, si es un alcalde, su municipio, si es un concejal, bueno, su circuito, si es un diputado, la región donde está, si es un presidente. Bueno, el país que dice, profesor, ¿usted cree que quede un hueso sano en la Fuerza Armada? Sí, vale, sí creo. Sí creo. Desde luego que sí creo. Pero personas que ingresan a la Fuerza Armada, y ahora le voy a hablar como docente, el que se gradua a la Fuerza Armada se gradua de licenciados en ciencias y artes militares. Hay personas, muchachos de 15, de 16 años, cuando se graduan de bachiller, quieren ser militares, tienen vocación militar y, bueno, siguen escalajando y tal, y qué sé yo. Pero eso es como que si usted le pida, me diga que si creo o no creo en los médicos. Desde luego que creo en los médicos. Pero después usted me pide a mí que ese médico opere a alguien y ese médico no tenga un hospital o no tenga un quirófano o no tenga las herramientas necesarias para poder. O tengo un director de un centro hospitalario que no. Bueno, que tiene sometido a ese médico. Hay médicos buenos, pero no puede hacer nada. Bueno, hay militares. Yo sí creo que hay muchos militares que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Sí creo. Pero no van a hacer nada ellos porque tampoco tienen confianza en quienes pudieran representar, o mejor dicho, quienes ejercen la vocería mayoritaria en la oposición no son de fiar. No son, no son, no son. Entonces, esa gente que sí es recuperable, habrá algunos que han cometido errores. Eso deben ser juzgados quizás con sus propios órganos administrativos. Errores menores, desviaciones de conductas menores. No ese que está metido en tráfico de droga o en tráfico de tantas cosas o en tanto malandraje. O que pueden haber cometido algunos errores. Que los juzguen administrativamente sus pares. Ok. Porque para eso también pudiesen existir no una ley de amnistía, sino juzgarlo de acuerdo a sus hechorías. Así es. Mayor delito, mayor pena. Eso es así. Aquí dice, lo que pasa es que me cuesta un poquito leer porque no me puse a los leyes. El sistema se tiene que cambiar. Los poderes públicos, claro, claro, eso lo dice Venezuela en perspectiva. Claro, de eso es lo que estamos hablando, pero lo tenemos que cambiar nosotros, pero con la ayuda, con el brazo armado. ¿Para qué existe la Fuerza Armada? ¿Para qué existe la policía? No voy a hablar de la Fuerza Armada. ¿Para qué existe la policía? Para mantener el orden público, correcto. Para eso existe. Cuando hay alguna desviación de conducta de algún ciudadano, epa, aquí está la policía municipal, aquí está la policía estadal, para, epa, evitar el desorio, correcto. Para eso existe. Pero es que resulta que para nosotros, nuestra Fuerza Armada, que son las encargadas de defender la soberanía, y que deben estar en sus cuarteles en épocas de paz. Y somos nosotros, los ciudadanos civiles. No lo estoy diciendo yo, no estoy inventando el agua tibia, eso lo dice la doctrina. En tiempos de paz tenemos que velar por la tranquilidad y el bienestar de los militares. Y en épocas de guerra son los militares quienes tienen que velar por la soberanía y el bienestar de nosotros, los civiles. Yo no estudié para impuñar un arma, ni para cargar un fusil, ni para enfrentarme a nadie, ni a defender a alguien con un fusil. No. Para eso está la Fuerza Armada. Pero la Fuerza Armada aquí en Venezuela, los Capitostes, están defendiendo es a los parámetros. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros los civiles? Organizarnos, expresar nuestras ideas y pedirle la ayuda. No pedirle la ayuda, porque eso también es otra equivocación. La ayuda humanitaria, ok, que si la medicina, los alimentos y tal, que se yo, eso cualquiera se involucra. Pedir la cooperación militar, que es la que nos hace falta. Pero nadie lo dice. Y tienen razón algunos en no decirlo, pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir, porque lo que nos hace falta es una cooperación militar aquí, que obedezca los lineamientos de la autodeterminación de los pueblos, y no los lineamientos de una tiranía. La Fuerza Armada que tenemos en la actualidad, los Capitostes, obedecen a la tiranía y no a la voluntad de los ciudadanos. Por eso, debería ser ese el centro de discusión de todos los días en la Asamblea Nacional. Pero como ellos no la van a discutir, tenemos entonces que los ciudadanos discutirla y exclamar a viva voz necesitamos una coalición militar internacional para instaurar en Venezuela un denominado Plan Venezuela. ¿Con qué finalidad? De cumplir estos puntos. Primero, sacar a los malandros del poder. Segundo, sacar a las fuerzas irregulares de Colombia de aquí, a la FARC, a la ELN. Encarcelarlos o hacer lo que sea mediante un debido proceso. Tercero, reinstitucionalizar el país, nombrando los poderes, poder judicial, poder... Todos estos poderes, excepto el poder ejecutivo, porque vamos a vivir un largo proceso de transición. El poder ejecutivo debe ser electo, pero no unas elecciones donde la gente todavía ni sabe qué es lo que está ocurriendo. Las elecciones deben venir después del cese de la usurpación, que no se va a lograr por las buenas, sino cuando se enseña el músculo que no tenemos, cuando exista la transición que es la reinstitucionalización del país y luego la elección libre, que cada quien pueda votar por el candidato de su preferencia. Quien sea más creíble y quien represente de verdad los valores ciudadanos. Aquí también hay que pensar mucho en las leyes electorales. Mucho. Mucho. El poder del voto es importante cuando se vota para elegir, no cuando se vota para agradecer una caja de alimento. Porque, y cuando alguien vota sin educación, a lo mejor es chocante lo que estoy diciendo, pero es verdad. Hay mucha ignorancia, ¿ok? La gente vota por agradecimiento porque me dio tal día una caja de alimento. No, hermano, lo único que sostiene a Maduro es el componente militar, ya eso está claro. Y cómo neutralizar eso, ya se lo dije. La única manera de neutralizarlo es precisamente cuando se instaure un plan Venezuela aquí en el país. Y eso es lo que se debe llamar. Pero que los ciudadanos, donde estemos, Venezuela o fuera de Venezuela, digamos, este gobierno o este régimen representa un peligro no solo para los venezolanos, sino para esta parte del hemisferio. Pronto estarán en Colombia, pronto estarán en Brasil, pronto resultará un peligro muy grande para los Estados Unidos. Que le guste o no le guste a la gente, Estados Unidos es la principal potencia y es quienes nos pueden ayudar en estos meses antes de las elecciones de Donald Trump. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, háganla en mayúsculas para poderla leer. Por eso, por eso está una propuesta. La propuesta es la que yo les estoy diciendo, digo yo, el plan Venezuela para, plan Venezuela que tenga fuerza, plan Venezuela que tenga una fuerza armada, que sea mixta, una coalición. Donde estén los militares venezolanos y a lo mejor los militares venezolanos de cuadros medios, capitán, teniente. El día de mañana van a ser los comandantes de las Fuerzas Armadas cuando reciban instrucción de esos militares que van a cooperar o que deberían cooperar de acuerdo a lo que yo les estoy proponiendo con la reintestación del país. Profesor, ¿usted cree que Trump sea reelecto? Esperemos que sí, esperemos que sí. Y por eso pienso que Venezuela es una pieza fundamental para la reelección o no de Donald Trump. ¿Ok? Creo que Venezuela en perspectiva va a mandar una pregunta. Bueno, sin mismas preguntas voy a dejarle pasar esta tarde con esta reflexión. Inventen, hagan lo que puedan, escriban, reúnanse, que el mensaje llegue a quien debe llegar. Cada quien tiene amigos y los caminos hay que encontrarlos. Olvídense, estos tipos no pueden ser más inteligentes que la mayoría de los venezolanos. El asunto es que los hemos subestimado. Los tipos son, los tipos antes de dar un paso ya saben lo que van a hacer. Los venezolanos en el exilio pueden exigir fuerza en todas las embajadas. Me gusta esa. En los Estados Unidos que no pueden pedir los venezolanos. Tienen toda la razón. Esa me encanta. Eso es lo que se debe hacer. En todos los países, sobre todo venezolanos en Colombia, venezolanos en Brasil, venezolanos en Estados Unidos, con pancarta. Así como hacen las protestas, cientos de protestas que hay en el mundo, que hagan protestas exigiendo una coalición militar internacional para garantizar la autodeterminación del pueblo venezolano. Que la autodeterminación no es que la siga rigiendo. Y me están preguntando por Guaidó. No me pregunten más por Guaidó. Guaidó ya es más de lo mismo. Guaidó es más de lo mismo. Sí, pero el que reconoce. Mire, yo creo que más que el reconocimiento que tiene Guaidó, es el desconocimiento que tienen hacia Nicolás Maduro. Y como le tocó en suerte, en suerte no. Yo creo que hicieron un estudio muy detallado de a quién pueden manejar mejor. Y no fue mejor la escogencia que Juan Guaidó. Títeres. Igual que Maduro. Un títeres. Un títeres. Y me disculpan los Guaidó lovers o los que me vean a mí que estoy atacando. Tengo que decirlo. Porque es lo que yo siento. Eso no es lo que queremos. No, yo no quiero a Juan Guaidó. Yo no, yo quiero a un tipo con mano fuerte. Y no a un tipo. Porque me importa un comino si es un tipo. No, no. Me importa es que se cumpla qué plan debemos tener. El plan más o menos ya se lo negocié hace un rato. Pero con mano dura. Mano fuerte. Mano fuerte. Mire, y cuando empecemos a recuperar Venezuela, vamos a recuperar todas las instituciones. Vamos a recuperar las universidades. Hay que invertir muchísimo. No solo en las universidades. Yo diría que en la educación inicial está, será para largo. Pero probablemente esto será para largo. La Venezuela que yo quiero ver. Pero la Venezuela que yo quiero ver, quiero ver una Venezuela educada. Quiero ver una Venezuela donde el ciudadano valga por lo que es y no al lado de quien se le arrime. O por qué partido va a votar. O por qué gobernante está. Que sea, que gane, que quien más trabaje más gane. Quien más estudie tenga derecho a ganar bien. Donde nadie tenga miedo a invertir. Donde se crea en la justicia. Donde se crea en el policía que debe ser el mejor ciudadano de la localidad. Y no que a veces se le teme más a un policía que a un malandro. Así es. Así es. Lamentablemente. Y aquí no quiero meter a todos los policías. Porque también hay policías serios y buenos. Yo no soy el que juzgue a todo el mundo por igual. Y esto es para volver a la pregunta que me hicieron sobre si hay huesos sanos en la Fuerza Armada. Yo creo que sí, creo. Yo no soy amigo de ninguno de ellos. No los conozco. Pero en todas las instituciones hay gente buena y gente mala. Lo que pasa es que casi siempre, mejor dicho, en este momento lo que se ve es la asquerosidad del régimen. Y eso, bueno, están los militares en todos lados. Pero yo estoy seguro, convencidísimo, convencidísimo, que no todos los que están en las instituciones son gente mala. Yo creo que mucha gente, muchísimas, quieren cambiar esto para bien. Pero no encuentran entregarle, ni creen tampoco en quienes hacen ver que son los opositores o son los interinos. ¿Interinos de qué? De negocio. Puede ser que interinamente está manejando círculos. Interinamente podrá poner garantía a los lingotes de oro que están allá en Inglaterra. Interinamente están negociando con la empresa Manómero. Interinamente están haciendo, acordando grandes sumas de dinero para algunos bufetes. Los otros, y a veces me dicen, pero tú le tiras más a Guaidó que a Maduro. Yo el que quiero salir es de Maduro, pero no quiero extraer gente como Guaidó, no quiero. El objetivo es atacar a Maduro, o no. Pero no es a Maduro, nada más. Maduro, Maduro es solamente una pequeña parte del régimen. Que saliendo de Maduro no se acaba esto. Esto se acaba cuando salgamos del régimen. Y en ese régimen, o el sistema, está metida gente como Maduro y gente como Guaidó. Así de fácil se lo decimos.